Bueno, solo uno, no más. Y aguacate. Ya te cansaste, amor. Y por qué te cansaste tan rápido. Hace otro poquito de ejercicio. Ay, con cuajada, ¿se lo comió? ¿Un poquito? Sí. Uy, que se despeinó mi gatito haciendo ejercicio. Yo te voy a ver todos los que quieran. La, 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 la. La, 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 la. Piensa en lujo, piensa en grande, piensa en... ¿Qué es lo que vas? ¿Qué es lo que vas? ¿Qué es lo que vas? Bueno, yo quiero a mi tienda. Lléna de cosas irresistibles para las chicas. A trabajar. Lléna de cosas irresistibles para las chicas, ya sé. ¿Y qué es lo que harás tú? Voy a formular un plan de negocio. Voy a hacer un estudio de mercado. ¿Vas a ir a espiar a Barbie? Voy a espiar a Barbie. A Barbie. ¿Ah? ¿A dónde quieres ir? Donde Klaida. ¿A dónde? Donde Klaida. ¿Y a dónde vive quién? ¿Ah? Es que el nombre yo no lo escuché muy bien. Klaida. Mmm, ok. ¿Necí Klaida? Klai... Día... Día... Día...